liturgia de las horas segundas vísperas fiesta de la sagrada familia de jesús maría y jose dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno al caer de la tarde toda la casa era aromas de vino y tierna hogaza mientras la madre era un ánfora llena de sus pesares al caer de la tarde la madre y lava con aquellas sus manos de virgen casta mientras el niño soñaba que soñaba lirios y espinos al caer de la tarde en el silencio aserraban las sierras del carpintero jose pensaba que era el padre dichoso de la palabra al caer de la tarde señor atiende la amargura infinita que el mundo tiene colma el vacío de esta familia humana sin tu cariño salmo 121 antífono al cabo de tres días hallaron a jesús en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al cabo de tres días hallaron a jesús en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas salmo 126 antífona jesús bajó a nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús bajó a nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos cántico de efesios antífona jesús fue progresando en perfección intelectual y física y en gracia ante dios y ante los hombres bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Jesús fue progresando en perfección intelectual y física y en gracia ante dios y ante los hombres lectura breve filipenses capítulo 2 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos responsorio breve debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos cántico evangélico antífona hijo mío por qué te has portado así con nosotros tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia por qué me buscaban no sabían que debo estar en la casa de mi padre proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hijo mío por qué te has portado así con nosotros tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia por qué me buscaban no sabían que debo estar en la casa de mi padre preces adoremos a cristo hijo del dios vivo que quiso ser también hijo de una familia humana y aclamémoslo diciendo tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres cristo jesús por el misterio de tu sumisión a maría y a jose enséñanos a respetar y a obedecer a los que nos gobiernan legítimamente tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres tú que amaste a tus padres y fuiste amado por ellos afianza a todas las familias en el amor y la concordia tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu padre haz que dios sea honrado en todas las familias tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres tú que quisiste que tus padres angustiados te encontraran al cabo de tres días en la casa de tu padre enséñanos a buscar siempre primero el reino de dios y su justicia tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres tú que has dado parte en tu gloria a maría y a jose admite también a nuestros difuntos en la familia de los santos tú eres señor el modelo y el salvador de los hombres alegres porque jesucristo nos ha hecho hijos de dios digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que has querido darnos en la sagrada familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias.